Pero escuchame una cosa, vos tenés que pensar en todo lo que una peli como esta te puede brindar. ¿Y cuánto me vas a pagar? Eh, bueno, ese es otro tema a resolver. Pero yo nunca actué. Bueno, Natalia agarró tan poco y mira lo bien que le fue. ¿Cómo me fue en el casting? ¿Acaso no me amas más? Brillante, te fue brillante. Si se equivocan, no pasa nada, sigue. Bien, caray, caray, mediocre, te juro que te he hecho. Y antes que todo, sutiles. ¿No sabes lo que puedes hacer por la humanidad? Destrucción. ¿De qué es la película? Sí, de esa ficción. ¿Tipo DJ con espada y esas cosas? En realidad, más bien tipo robots y monstruos. Y el monstruo es el protagonista. Ahí vos decís tu diálogo. ¡Alice Dog! Bien. ¡Corre! Bien. ¡Rapidísimo! Está. Bueno, 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 ¿qué están haciendo ahí, eh? ¿Me disparaste? ¿Qué están haciéndote acá? Estamos filmando. ¿Le disparaste a mi amigo porque lo viste en una azotea con una maquera? Necesito unas firmas tuyas. ¿Pero es tan japonés? Es una formalidad. Escúchame, los japoneses no van a venir. ¡Mae! ¿Por qué no hay un mandorba? ¿Dógo ni aro? ¿Eh? ¡Corre! ¡Hijo de puta! No corras, no corras, no corras, no corras. Despacio, cuida las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!